Tres cabecillas de la banda delincuencial La Paz fueron capturados en un operativo contra el hurto de motocicletas. Ocho integrantes, entre ellos alias La Rata o Joan y alias Gordo, Viejo o Diego, presuntos cabecillas de esta banda delincuencial fueron capturados por las autoridades. Esta estructura delincuencial se dedicaba a cometer atracos a mano armada, a víctimas para abortar sus motocicletas, posteriormente comercializarlas, adulterando sus sistemas de regrabación. Según las autoridades, estas motocicletas eran modificadas con partes nuevas y vendidas como usadas en municipios de Córdoba y Antioquia. La banda se dedicaba al atraco en los municipios de Bello, municipios de Santa Rosa de Osos y en la ciudad de Medellín, en el barrio Manrique, el Granizal y Prado Centro. Siete motocicletas, armas de fogueo, celulares y documentos falsificados fueron decomisados. A los detenidos les imputaron los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Siete motocicletas.